Son los grandes, donde la música inmortal sigue viva, son los grandes Quiero pedirte perdón, por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos, y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado Lindo amor, no quiero volverlo a hacer, no te separe de mi No me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor, para que no estés en duda de lo que me sucedió ¿Cómo aplaude Victoria? ¡Chicas del Toro! El perdón es lo mejor, para dos seres que se aman Lo primero es el amor, es una gran felicidad Lindo amor, no quiero volverlo a hacer, no te separe de mi No me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor, para que no estés en duda de lo que me sucedió Lindo amor, no quiero volverlo a hacer, no te separe de mi ¡Vamos!